Cuasar TV, las noticias de Michoacán. Con la exhibición de aviones, helicópteros, equipo de radiocomunicación y cientos de elementos más que apoyan a salvaguardar la población mexicana, este sábado fue inaugurada en Morelia la exposición Fuerzas Armadas, Pasión por Servir a México. El secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Cepeda, encabezó la inauguración de este evento que estará en Morelia del 20 de junio al 18 de julio en el estacionamiento del Estadio Morelos, exhibición que del 2012 a la fecha ha contado con una asistencia acumulada de más de 17.700.000 personas en diversas ciudades de la República, donde se han presentado, la última de ellas en Puebla. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV. Luego de las amenazas que realizó la dirigencia de la sección 18 de la CENTE de boicotear la aplicación del examen de evaluación en Michoacán, el secretario de Educación en la entidad, Armando Sepúlveda, no descartó que la evaluación de promoción docente se efectúe fuera de la entidad. Lo necesario para que la evaluación se realizara. La federación tiene contemplados varios escenarios. En caso de no realizarse aquí, se realizará en otro lugar. En entrevista, el funcionario estatal hizo un llamado a los profesores del ala democrática a no confrontarse, aunque este no fue escuchado por ellos y este sábado bloquearon el acceso a los nueve planteles de educación media donde se tenía prevista la aplicación del examen. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV. En Michoacán, los profesores de la sección 18 de la CENTE cumplieron su amenaza y este sábado, desde las 8 de la mañana hasta las 16 horas, se dedicaron a bloquear las nueve sedes donde se aplicarían los exámenes de evaluación docente. Solo algunos de los 300 profesores que se registraron para la evaluación llegaron hasta las escuelas de educación superior donde se aplicaría el examen. Según información de la Secretaría de Educación Pública, la evaluación docente se realizó exitosamente en 30 entidades del país y solo fue impedido en los estados de Michoacán y Oaxaca. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV. Con 1.264 votos a favor de los 2.250 sufragios que se emitieron en total, Eduardo Tena Flores fue reelecto este sábado como secretario general del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana. En una elección que inició a las 8 de la mañana y concluyó a las 17 horas, Eduardo Tena obtuvo el triunfo que por quinta ocasión le permite estar al frente del SUEUN por el periodo de tres años. El gremio de empleados universitarios otorgó el triunfo a Tena Flores que encabezó la planilla morada, mientras que el segundo lugar fue para la planilla verde, representada por Armando Rangel, quien obtuvo 516 votos. En tercer lugar se ubicó la planilla roja de Oliverio Esquivel con 321 sufragios. En cuarto lugar la planilla amarilla de Aurelio Alipio que obtuvo solo 128 votos. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV. En Michoacán, un juez de primera instancia dictó sentencia definitiva de libertad a los exalcaldes de Apatzingán y Numarán, en el primer caso por el delito de extorsión y en el segundo por cometer delitos contra el sistema de seguridad pública y proporcionar información al crimen organizado. Sin embargo, en el caso de Uriel Chávez Mendoza, exalcalde de Apatzingán, que libró el proceso a pesar de contar con la acusación directa de extorsión por parte de algunos regidores, se sabe que seguirá tras las rejas para enfrentar los delitos de peculado y el homicidio de Octavio Contedas, exdelegado de la Profeco, caso por el cual también obtuvo hace tiempo un amparo. En el caso del exalcalde de Numarán, José Luis Madrigal, se sabe que sí obtuvo su libertad y salió del penal con la resolución absolutiva por el único delito que se le imputaba. Con información de Sandra Sáenz, informa Guasar TV. Más de 4.000 jóvenes realizaron este sábado su examen para ingresar a los siete planteles de bachillerato y la Escuela de Enfermería Nivel Técnico de la Universidad Michoacana. Del total de los 4.357 aspirantes, 2.995 aplican para Morelia, 911 para Uruapan y 451 aspirantes buscan su ingreso a la Escuela Técnica de Enfermería de la Máxima Casa de Estudios del Estado. Durante la ceremonia de recepción de los estudiantes realizada en el Gimnasio de Usos Múltiples de Ciudad Universitaria, donde hubo dos sesiones para evitar aglomeraciones, la primera a las 8 de la mañana y la segunda a las 11 horas, autoridades nicolaitas reconocieron que en México, de cada 10 estudiantes que concluyen la secundaria, solo dos terminan el bachillerato por diversas razones. Los resultados del examen se publicarán el próximo 14 de julio a partir de las 18 horas en el portal de internet de la Universidad Michoacana www.umich.mx. Con información de Sandra Sainz, Informa, Quasar TV. Con una expectativa de recibir una afluencia de más de 750.000 visitantes durante los 18 días de su duración, este viernes fue inaugurada oficialmente por el gobernador de Michoacán, la Expoferia Michoacán 2015. Acompañado durante el acto o inaugurado por el director general de gestión de destinos de la Secretaría de Turismo Federal, Ángel Díaz Rebolledo, y diversos funcionarios de los tres niveles de gobierno, el mandatario estatal destacó que durante el primer día de apertura, este escaparate recibió la visita de más de 15.000 personas. Con información de Sandra Sainz, Informa, Quasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.